Discurso de Petro en COP28 deja al país mal parado. Luego de que el discurso del presidente Gustavo Petro en la COP28 estuviera enfocado nuevamente hacia comentarios que hacían alusión al nazismo causo escozón en Israel, la polémica no se hizo esperar. Además de hablar de calentamiento global, también volvió a comparar la grave situación humanitaria y de violencia en la franja de Gaza con la Alemania nazi y con el avance de Adolfo Hitler por Europa. El mandatario me insinuó, entre otras cosas, que Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo de migrantes se le ha respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. Ante dichas palabras, Alemania e IRA rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Por una parte, el ministro de Relaciones Exteriores alemán le respondió a Petro en su cuenta de X. Identificar las consecuencias de la crisis climática para los más vulnerables del mundo es legítimo e importante. Combinar eso con el sufrimiento en Gaza es extraño. Es inaceptable hacer comparaciones crudas con la era nazi y así relativizar el holocausto, como lo hizo el presidente Petro en COP28. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, en un largo mensaje en su cuenta de X, dijo, entre otras cosas, que los ataques impundados y antisemitas del presidente colombiano Gustavo Petro contra el Estado de Israel reflejan principalmente una falta de conocimiento y ceguera moral, y lo invitó a conocer el Museo del Holocausto. Pese a estas dos fuertes reacciones, el presidente Petro insistió durante el fin de semana en catalogar como nazis a los integrantes del gobierno y el ejército israelí. La intervención del mandatario colombiano quedó así opacada por estas comparaciones fuera de lugar. Sin embargo, sectores que han empezado a criticar dichas intervenciones de Petro generan el aislamiento internacional de Colombia tanto económicamente como en sus relaciones bilaterales con grandes potencias. Petro y sus comentarios El presidente Petro enfrentó acusaciones de antisemitismo y de apoyar a Hamas en redes sociales desde que inició el conflicto. En un mensaje publicado en su cuenta el pasado mes de Friuli Petro rechazó las afirmaciones, clasificándolas de irracionables, tras su crítica a las acciones del mencionado país en Gaza en donde han caído miles de inocentes.